Se llevará adelante una nueva sesión ordinaria y posteriormente a la sesión, se llevará adelante una sesión especial para tratar la rendición de cuenta de la NERME 15. En el orden del día de la sesión ordinaria tenemos cerca de aproximadamente 15 proyectos de los cuales son presentados por los diferentes bloques. Entre ellos hay ciertas condonaciones de deuda, de tasa retributiva y de servicios urbanos. Hay una documentación presentada por el Frente para la Victoria pidiendo un informe acerca de la deuda municipal hasta el 31 de diciembre de 2015. Cuál es la deuda también o cuáles son los... la deuda de... todo tipo de deuda. La tasa retributiva, los convenios que tenemos con la cooperativa Mariano Moreno, cómo es el tema de las deudas de asfalto, de todas las obras públicas que tiene el municipio junto con la cooperativa Mariano Moreno. Otra de las documentaciones es una documentación un poco más formal que es ratificando un convenio que tiene firmado o que firma la Municipalidad de 9 de Julio con la Corte Suprema de Justicia. Esto es un convenio muy importante porque permite agilizar, utilizar herramientas tecnológicas para la presentación de, bueno, todo lo que es edictos o intimaciones. Así que es muy importante para agilizar la parte administrativa. Otro de los proyectos presentados por el Departamento Ejecutivo es la autorización, repide la autorización al Consejo Regulante para construir una rotonda en la localidad de Avenida y la intersección de las calles Avenida Belgrana y Avenida 9 de Julio. Es una documentación que salió votada por minoría de las comisiones de obras públicas y de legislación y reglamento. Otra de las documentaciones es un proyecto presentado por el bloque Cambiemos pidiendo la formación, es un decreto en realidad, pidiendo la formación de una comisión investigadora que ya anteriormente se ha hablado en los medios de la comisión investigadora del Matadero, perdón. ¿Sí? Para poder obtener todas las documentaciones, los expedientes de cómo se ha ido manejando todo el tema del Matadero, las obras que se han implementado, las inversiones que se han implementado en las ángeles. ¿Y la conformación de qué depende? Nada, es una conformación que se tiene que votar al Consejo Deliberante. Yo creo que ya fue hablado anteriormente en interbloque y en las comisiones salió por mayoría, así que no creo que haya ninguna objeción en el voto. ¿Deberían los concejales? Exactamente, el Consejo Deliberante. Exactamente. Y en relación a la rendición de cuentas del año pasado, ¿eso se trata en comisión y directamente va al recinto? Eso se trata en comisión, en la comisión de presupuesto y aprobado la rendición de cuentas en comisión, se lleva a recinto y después cada uno fundamenta su voto, ya sea para aprobándolo o desaprobándolo. Recordemos que en los últimos años no ha sido aprobada la rendición de cuentas. Así que bueno, se hace una sesión especial, posterior a la sesión ordinaria. Gracias.